Esto es la entrevista con Raúl Valladares. No pasaron 50 días de gestiones de la administración de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, diera luz verde a una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Tal como lo confirmó el viernes anterior el ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina. Previo a ello, el Congreso Nacional aprobó en febrero pasado la llegada de la Sisi, que marcharía con independencia en investigaciones, con énfasis en inteligencia y análisis financiero, además de acciones punitivas para combatir frontalmente la corrupción. El propósito de la avanzada que arriba este mes de abril es conocer criterios de gobierno de pautas para establecerse, tipo de expertos que la conformarían, fijar una ruta con apoyo de instituciones y otros órganos internacionales. Al logro lo precede un escenario legislativo favorable con la derogación de un conjunto de normas como la ley de secretos, la reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas y enmiendas a la ley del Ministerio Público, que constituían el blindaje de corrupción e impunidad de la pasada administración. La corrupción afecta al país en todas las formas políticas, sociales y económicas, afecta al Estado de Derecho y al desarrollo, y hay que avanzar en esta esperanza del pueblo hondureño, subrayó el diplomático. Hemos recibido la respuesta del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en cuanto al enlace, que sea nuestra contraparte en avanzar en este proceso de apoyo para buscar la conformación de la Sisi, designando al subsecretario general para Europa, Asia Central y América en asuntos políticos, Miroslav Jenka, como la contraparte de la instalación de la Sisi, abundó. La comisión tendrá el respaldo de la voluntad política de Xiomara Castro. Ella tiene una expresa voluntad política de luchar contra la corrupción, concluyó. Mateo Gibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, mostró satisfacción, pero advirtió que ojalá que la Sisi no sea politizada, que no exista justicia selectiva, que sea pareja con todos aquellos que cometen o han cometido actos de corrupción, dijo el líder gremial del empresariado hondureño. Eduardo Facusei y Daniel Fortín, presidentes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, respectivamente, respaldaron la llegada de la Sisi al país. Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción, publicado en marzo, destaca que desde 2014, una cantidad superior a los 9 mil millones de lempiras han sido drenados en acciones ilegales e ilegítimas en entidades del Estado, por lo que han presentado 134 casos, de los cuales 22 están judicializados y 112 permanecen en la impunidad. En junio pasado, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, aseguró que la corrupción le arrebató a Honduras 3 mil millones de dólares durante la pandemia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2021 de Transparencia Internacional, en el último quinquenio de apreciación de los ciudadanos de este flagelo en el sector público en Honduras ha empeorado, junto a un descenso de la posición 157 a la 180 en el ranking internacional de corrupción. A mediados de 2015, Honduras fue conmovida por las mayores movilizaciones autoconvocadas de su historia, cuando miles de ciudadanos, cansados de la corrupción y la impunidad, se desplazaron por las calles de las principales ciudades, demandando la creación de la Sisi, forzando en 2019 al gobierno y a la OEA a crear la Maxi, que tras denunciar 12 años de corrupción, un año después, en enero de 2020, recibió un tiro de gracia del Congreso Nacional, que no extendió su mandato, abriendo el capítulo más degradante de la historia nacional. Gracias por ver el video.